La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio evaluó la etapa de diseño del nanosatélite Aztexat-1 que construyen académicos y alumnos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Este nanosatélite se convertiría en la primera misión mexicana que se realiza en colaboración con la NASA y la Agencia Espacial Mexicana y la segunda creada por universitarios mexicanos. El proyecto, que surgió desde hace cinco años, es resultado de un convenio de colaboración para realizar la misión de poner en órbita el nanosatélite y conectarlo con la constelación Global Star. Tiene el propósito de obtener información sin necesidad de establecer bases terrestres, de acuerdo a la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En México, se han desarrollado proyectos espaciales en las universidades. En 1996 fue el lanzamiento exitoso de un AMSAT-B, un satélite desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Notimex. ¿ 하�án tenéis vuelo a llamar por cualquier 함께? A la Agencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Notimex.